Y justamente en Tepetitán, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, se espera una celebración histórica, y no es para menos. El pueblo de Tepetitán en Tabasco cuenta ya las horas para que Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo como presidente de la República. En este pequeño poblado del municipio de Macuspana, los mismos lugareños se organizaron para darle mantenimiento a su parque central, lugar donde será la sede de los festejos que se tienen planeados para cuando el nombramiento de López Obrador sea oficial. Este hecho ha despertado esperanza en esta comunidad mayormente marginada. Yo digo que es una gran oportunidad para Tepetitán, porque él nació aquí y es una gran oportunidad para que el pueblo crezca. Que gobierne bien el pueblo, es una persona muy humilde y esta vez México se merece un buen presidente y lo va a tener como hermano López Obrador. Y es que Andrés Manuel López Obrador dio muestra de la importancia que para él tiene su pueblo natal, invitando a la toma de posesión a una amiga de su infancia y compañera en sus primeros años de lucha para que represente a todo Tepetitán. Le llamo que ahí tenía una invitación de parte de Andrés Manuel y que la pasara a buscar. La verdad que mi hermana se emocionó tanto, lloró y todo, fue una alegría, ¿verdad? De que creemos que todavía él, que él nos recuerda. Soledad López acudirá al Congreso de la Unión a presenciar este acto histórico. Ella se ubicará en el palco central, en la butaca B07, a como le indica su invitación, la cual pertenece a Chole, nombre como es conocida por Andrés Manuel y que, aunque parezca poco ortodoxo, así fue etiquetada en la parte frontal del documento. Soledad López viajó en un autobús por espacio de nueve horas para acudir al evento. Claro que nos llena mucho de orgullo, nos llena mucho de orgullo, sí. Y más orgullo de que Andrés Manuel sea de este pueblo y presidente. De verdad que sí, nos llena mucho de orgullo y es mañana, vamos a, se va a hacer todo el pueblo, se va a hacer una fiesta. Tepetitán, entre júbilo, fiesta y esperanza, espera que esta sea la oportunidad que siempre anhelaron para salir del olvido, el abandono y las carencias. Para Imagen, Cristo Ramírez. ¡Gracias!